La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensigar y lleva el amor enanca como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar lo dice Cacholé Dezma mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida va el chamame, gineteando la vida es jinete y te es jineteando la vida al igual que usted ahí va Cacholé Dezma ensigleando con fe gineteando la vida es jinete y te es jineteando la vida al igual que usted ahí va Cacholé Dezma ensigleando con fe A veces si se abalanza algún corto que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del de Betín Relincha cuando nos mira, le poe en alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida, Valchamame Gineteando la vida, Ginete, Ginete Gineteando la vida, al igual que usted Ay, vacacho, le desma enciliando con fe Gineteando la vida, Valchamame Gineteando la vida, Ginete Gineteando la vida, al igual que usted Ay, vacacho, le desma enciliando con fe ¡Ay! La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar Y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y té Gineteando la vida al igual que usted, ahí va Cachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y té Gineteando la vida al igual que usted, ahí va Cachole Desma ensillando con fe A veces si se abalanza algún corto que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del deber y Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y té Gineteando la vida al igual que usted, ahí va Cachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y té Gineteando la vida al igual que usted, ahí va Cachole Desma ensillando con fe Da, 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 da De, do, talla y te va muest vino Cachole desee, ahí va Cachole desee, ahí va Cachole desee, ahí va Cachole desee, hay Ahora, Kinga dale, acondá, ya va Cachole desee,baum..... La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar Y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay, Bacachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida al chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay, Bacachole Desma ensillando con fe A veces si se abalanza algún corto que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del debetín Relincha cuando nos mira le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay, Bacachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Ay, Bacachole Desma ensillando con fe Música La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensillar Y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Hay Bacachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida al chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Hay Bacachole Desma ensillando con fe A veces si se abalanza algún coloco que hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del debetín Relincha cuando nos mira le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del corazón Gineteando la vida va el chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Hay Bacachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida al chamamé, gineteando la vida es jinete y te Gineteando la vida al igual que usted Hay Bacachole Desma ensillando con fe Gineteando la vida al chamamé, gineteando la vida al chamamé, gineteando la vida es jinete y te La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensinar y lleva el amor en Anca En esa zona, bienvenido a la gente de la comunidad Gracias compañeros, vamos a dar la continuidad llamando a la delegación del esfuerzo de Moquehue Ellos son Darío Andrada y José Lara Como delegado de esta delegación, Alejandro Aravena Les vamos dando la bienvenida y que ingresen al campo Y me estoy imaginando, me estoy adelantando en el tiempo Que postal bonita va a quedar cuando estén todas las delegaciones vistiendo el campo de Gineteada Que lindo acto protocolar, me imagino la ansiedad, el nerviosismo Y los sueños de imaginarse enorquetados en las 10 noches de... ...y ustedes van a tener el gusto Bienvenido compañeros, si van a cumplir la delegación que sigue Consejo del Liberante Adelante, con su delegado Omar del Puma Vázquez Se andará por ahí también, con un sueño De llegar a las 10 noches del color y del coraje Y con bonita postal La vida es un potro blanco, la clina al viento sin ensinar Y lleva el amor en ancas como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro como la noche para soñar Lo dice Cachole Desma, mi amigo gaucho al desencillar Gineteando la vida, va el chamamé Gineteando la vida, es jinete y te Gineteando la vida, al igual que usted Ahí va Cachole Desma, ensillando con fe Gineteando la vida, va el chamamé Gineteando la vida, es jinete y te Gineteando la vida, al igual que usted Ahí va Cachole Desma, ensillando con fe A veces si se abalanza algún coloco te hace sentir Rigores de los destinos, claros caminos del de Betín Relincha cuando nos mira, le pone alas a la razón Recuerda bien la querencia, la sabia ciencia del coro Del pago del oncopue, representación local Se llegan al festival con esperanza y con fe Yo también le cantaré, frente de la paisanada Anda en el aire la armada, regresó este paisanaje Para vestir de coraje nuestra gaucha jineteada De pupe buen lindo pago, hasta ya voy a llegar Va a poderte improvisar y así hacerte un halago Y de alegría me embriago Si bien me vengo arrimando Y al encontrar tanta gente, que gustazo estar presente al agrio Voy saludando, por ustedes voy cantando Y en esta gaucha reunión, me nace la inspiración con la guitarra templada Que en fiestas jineteadas espambia sin tradición Muchas gracias compañero Ahí estamos Me voy con la agrupación de Juan Huaché del pago del oncopue Con el Daniel Jara y el Rodrigo Betancur Con Manuel Castillo, el Chichín Que estarán también como delegado de este pago Ahí estamos entonces Y hoy me faltó un abrazo Me faltó un abrazo y después van a saber por qué hermano Adelante entonces, le encanta el fallador A la agrupación de Juan Huaché Como anda amigo Castillo Al compás de la milonga Un canto que se prolonga por ser cordial y sencillo Veré si la compla encillo En pago del oncopue Un verso le dejaré Con la gaucha tradición Se llegó la asociación Se llama Nehuenguaché Le damos el paso a la delegación pompero de las ovejas Precisamente de esa localidad de las ovejas Ellos son Laureano Heredia, Santiago Maza Y el delegado sería Sebastián Maza Le abrimos la tranquera Le damos la bienvenida Y que ingrese nomás la gente de la delegación pompero de las ovejas Con mi verso repentino Hasta allá voy a llegar Y yo le voy a cantar a ese norte Neuquino Andador de mil caminos Gaucho como la cara es queja Hoy mi guitarra no se queja y espero que se interprete Pa' cantarle a los jinetes del palo de las ovejas Y señor Paine Emil Con su delegado En Nehuenguaché Parada Con sus jinetes de Roberto Castillo y de José Pelado Parada Con esa gente Que usted lo conoce Querido José Tapia Al Josecito de Roberto Castillo Y a su delegado Nehuenguaché Parada Como no voy a cantarle Si mis bendiciones han llegado Yo este verso improvisado Hoy quisiera regalarle Es mi homenaje dejarles El arte payadoril Un encendido cantile La mano de la amistad Y es por la comunidad Que se llama Paine Emil Gracias querido José Nos venimos ahora Nada más y nada menos Que con la delegación comunidad La Mugurá del Pago de San Ignacio Ginete Luis Castillo El delegado Alcires Jiménez Pero allá va una bandera Mapuche y cuanta alegría Que se llegue en este día Y yo cantarle quisiera A mi forma, a mi manera Por eso el verso Le va Con todita honestidad Me persiglo en el camino En tu nombre se felino Sangre de la Mugurá Señor, me voy con el Club Neuquén Con su girete Mero Sosa Javier Bucaray Con su delegado Gabriel Cherqui Voy a cantarle al paisano Dejando mi poesía Poniendo la galla al día Con la guitarra En la mano De un suelo cordillerano Por todo en general Yo pondré mi decimal Con el corazón desnudo Para dejarle un saludo Para Neuquén capital Gracias Payador Señoras y señores Nos venimos con la delegación Municipal de Anielo De esa localidad Adelante Le damos la bienvenida A Ariel Guzmán A Segundo Lagos Y Ramón Lagos De delegado Dice por acá Será Ramón El que yo conozco El que alguna vez También peleó las noches De Jesús María Bienvenido Ramón Parece que fuera ayer Y han pasado los años Cuando se le cortaban Las riendas En la gateada De Cacho Altave Digo en la arpillera Y si no te puede ayudar Ese hombre en el palo ¿Quién te va a ayudar? Suerte para la gente Danielo Como anda amigo Castillo Como anda amigo Inostrosa Alguna espuela brillosa Quizás me preste Su brillo Perece algún verso encillo Bajo el ancho cielo azul Y voy a sacarle el baúl Este verso que improviso Va a cantarle al paraíso Llamado Villa Tramón Gracias querido Payador Le damos la bienvenida Al Centro de Quinoterapia De Plotier Omar Rezuc Andrés Muñoz Y Oscar Aroca Puedan estar presentes hoy aquí Entonces Centro de Quinoterapia Plotier Y es tan noble el caballo Que aparte de darnos utilidad En las destrezas En el deporte En el trabajo También nos da utilidad En cuanto a las nuevas terapias Payador Le cantamos a la gente de Plotier Sí señor Me voy Al pago de Punto Alicó A la tierra petrolera Con el viento azul Por la tierra petrolera Y es por sus representantes Paisanos criollos Y aguantes Que hará encontrar Donde quiera Bajo el sol De la bandera Cada uno Su valor Viene a jugarse señor Peleando la fuerza Y garra Y en chuanversos Y guitarra Los abraza el payador Señoras y señores Le damos la bienvenida A la comisión De la fiesta del telar Está compuesta por Brian Burgos Ezequiel Sepúlveda Su delegado Ricardo Sepúlveda Claro que sí compañero Un verso se va en desagüe Cuando lo miro al copagüe Yéndome Por el sendero Por acá cantarle quiero Por eso es que se lo explico Una copla simplifico Para poderle cantar A esa fiesta del telar Del pago de cajón Sí señor La agrupación Caucho El Pihuelo Del pago de Villa La Angostura Con Gonzalo Namor Con el Nicolás Cortés Con el Mario Reimil Que es el delegado Véngase también En la agrupación El Pihuelo Del pago de Villa La Angostura Gonzalo Namor Nicolás Cortés Y el Mario Ramil Esta es la gente Hasta allá voy a llegar Con la faja en la cintura Y al pago de Villa La Angostura Así poderlo nombrar Un saludo he de dejar Con el verso repentino Que a mi forma lo ha definido Lo más cariñosamente Para decirle la suerte A estos jinetes neboquinos Gracias pasador Le damos la bienvenida ahora A la agrupación La Flor del Pago De acá De este pago De Loncopué Una agrupación formada Me contaba Casi todo por mujeres Los jinetes que van a representar Esta agrupación son Nahuel Labrín Manrique Y el delegado Manrique también A la pasada Agradecemos A Walter Fonseca Al intendente Que hace posible Que todo esto Hoy Se esté Llevando adelante La Flor del Pago Entonces La delegación Yo Me crié por Madariaga Y en todas las fiestas De la zona Se elegía la reina De la fiesta Y en Madariaga La fiesta del gaucho Se elige La Flor del Pago Decía Argentino Luna La más bonita La más bonita será Consagrada Flor del Pago Mi pueblo No tiene reina Porque no tiene reinado Fallador Ahí está la gente De la Flor del Pago Que gauchas agrupaciones Grindo por la Flor del Pago Y quiero brindar halagos Del fondo del corazón Porque hay patria Y tradiciones Sin derecho Y sin revés Que busco hallarla de pie Y así colmarla de halago Y son las flores del flamo Que crecen en Loncofue Si señor Me voy Acá cerquita nomás Al Pago de Caviagüe De esa zona De las aguas termales Me voy Con esta gente gauchona Con el Carlos Ramírez Con el Kevin Jara Y con el segundo Jara Su delegado Si llega Carlos Ramírez Llegan los amigos Jara Y un verso que acá me ampara Y es justo Que se lo gire La tradición Se respire Por eso un verso le hago Yo también me satisfago Mirando al volcán Copagüe Por mientras miro a Caviagüe Que se refleja en su lago Bueno, gracias querido Juan Manuel Señoras y señores Le damos la bienvenida A la delegación Asociación de Músicos De Cutralco Está compuesta por Darío Escobar Por Franco Pino Matías Aravena El delegado Con esta paisana voz Hasta allá voy a llegar Y yo voy a saludar al pago De Cutralco La fuerza le pido a Dios Como se ferino en la mano Con un acento Paisano Y espero que se interprete Desearle suerte A los jinetes A estos queridos Paisanos Comunidades del sur Con el Tito Bonasola Con el Diego Vázquez Con el Fidel Linares De su delegado Esta gente Del saldo de Quilaquina De esa zona de Curí Hoy por la gente sureña Quiero levantar la voz Bajo los cielos de Dios Que trabaja Lucha y sueña Que cada uno se empeña Y en la lucha Codo a codo Si las rimas acomodo Que el público me interprete Abrazo a cada jinete Que nos vaya bien a todos Gracias querido pasador Vamos a convocar A la delegación Ahora de Buta Tranquil Está compuesta La delegación Por Eloy Moya Por Soto Y su delegado Orlando Ofré Como no voy a cantar Al pago de Buta Tranquil Me enciendo como un cantil Para poder Alumbrar Muchacho He de improvisar Con estos versos Paguales Me salto De los corrales Con los jurados El Marcelo Ramírez El Miguel Opaço Y el Ramón Aroca Con el zapataje de campo Gabriel Rolando Cherqui Con todos ellos Bienvenidos a este pago Tratamos De presentarlos a todos De esta manera Y están los jurados también Gracias Cristian Gracias Estamos entonces bienvenidos Bienvenidos Marcelo Ramírez Bienvenidos Miguel Opaço Como anda Don Ramón Aroca Del pago de Cutraicó Comanda Toda la paisanada Y acá estamos En el pago de los compuentes Bienvenidos A este pago Bienvenidos a la capital De la amistad Al pago de los compuentes El otro paisano Por ahí Es el querido Julio Ibarra Conocido como El indio Pampa De General Villegas A este que le canta Consejo para el hijo Cuantos lindos temas Que nos escuchamos Y algún día pude llegar Al pago de General Villegas Gracias indio Porque un día Me quedé en tu rancho Me tomé una mano Y después seguí el camino Lo encontré hace mucho tiempo En Arroyo Leyes Al indio Pampa En la fiesta de Ramón Lo encontré Y siempre predispuesto Y le quería decir Soy sin egoísmo Soy compañero Con el que es compañero No compito con nadie Porque soy del montón No más para relatar Para mí también Es un gusto Nacho Besteiro De que llegue a este lugar Por eso cuando Cuando recién empezamos Le decía Siéntase como en su casa Es mi forma de trabajar Como lo aprendí En otros lugares también Gracias Gracias a los compañeros Gracias a los payadores Como decía José Tapia Que viene de los Tibuidos Nació allá en Aguada de Aleta Nació en el campo no más Y este joven payador Que es de la primer capital neuquina Como lo fue hecho Malal De ahí que él mismo le canta Al cerro Caicayén Que le canta el Corral Amarillo Que salió a cumplir sus sueños O Valdino Torres De los pagos de Caviagüe Este que le canta En un viejo estilo Que lo nombra el padre Que canta Leuriero Que le canta a todos los payadores También Con ese sueño cumplido Y el Nacho Mestelio Joven Que es montador Que es domador Que lo hemos visto En las noches del color del coraje Bienvenido El equipo de trabajo Está bien formado Muchas gracias El equipo de trabajo Se presentó en Loncopue Por eso le cantaré Por eso un verso le trajo Desde arriba Desde abajo Anda en el aire La Armada Frente de la paisanada Honrando a la identidad Capital de la amistad Que largue la ginería Gracias compañero Gracias Juan Manuel Gracias a todos ustedes Ya está en puertas Ya está visto Que vamos a pasar Un fin de semana lindo La vida es un potro blanco La clina al viento Sin ensinar Y lleva el amor enanca Como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro Como la noche Para soñar Lo dice Cachole Desma Mi amigo gaucho Al desencillar Gineteando la vida Balchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe Gineteando la vida Gineteando la vida Balchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe Yo la verdad es que estoy muy agradecida Por el esfuerzo que hizo cada uno de ustedes En estar hoy acá En poder juntar plata Para poder pagar una cuota Para que esto pueda llegar a ser una realidad Y sabemos firmemente Que esto no termina acá Esto continúa porque esto termina Esta etapa por lo menos termina en Jesús María Un Jesús María Que este año Espero Y anhelo Junto a los compañeros de la Federación Que sea el Estado Provincial Quien ayuda a solventar los gastos Porque en el 2019 Esos gastos los pagué Íntegramente yo Con la ayuda de El Intendente Sandro Vadilla Que nos colaboró Con una Trafi Que tuvimos que pagar el combustible Y tuvimos que pagar los viáticos al chofer Pero eso fue la ayuda que tuvimos Apelamos a que en los próximos años No tengamos que pagar cuotas No tengamos que La plata salga de donde tiene que salir Y nosotros hagamos el espectáculo Y podamos tener Los mejores representantes Agradecida a los jinetes Que hoy son los campeones Que nos dejaron clasificado En Jesús María un año más Que hacía mucho que no nos pasaba Agradecida al delegado Néstor Resuc Por habernos defendido A pie firme En Jesús María Yo la verdad Que más que agradecida Y emocionada Otra cosa no les puedo decir Sé que tenemos una jornada De tres días intensivos Veo que está Carlitos También acá Que siempre nos acompaña Siempre nos abre el micrófono Así como tantos más Las chicas de prensa De Plotier Interior Nauquino El Canal de las Lajas Y tantos más Que nos acompañan Lo único que le pido a Dios Es que no se lastime ninguno Muchachos Que esto realmente sea Lo que venimos a hacer Que sea una fiesta Para todos Y que gane El que tenga que ganar El que mejor Nos represente En Jesús María Pero lo importante Acá no es Jesús María Es la provincia En El Auquén Así que trabajemos Firmes Unidos Para que esto Cada vez crezca más Un aplauso Y muchas gracias A todos los que colaboran Y esperemos Como decían ahí Que de aquí Salgan los mejores representantes Para la Para el Festival Jesús María 2022 Ha sido un tiempo difícil El que nos ha tocado vivir Fuimos de las primeras localidades En el país Que Que caímos En la ola de contagio Nos estigmatizaron Muchas cosas Nos pasaron En ese tiempo Pero aquí estamos de pie Con ganas De volver a encontrarnos Con ganas De entrecharnos En un abrazo Recién cuando la veían ahí Le decía ¿Cómo te saludo? Saludémonos Como corresponde Me decía ella Con un buen abrazo Y bueno Aquí estamos Eh Con ganas De brindarle Lo mejor que tenemos De Loncopué La capital de la amistad Porque esto Como decían ahí Esto No es tan fácil hacerlo Pero también quiero agradecerte En ahí Personalmente Que aquella oportunidad En marzo Cuando dijimos En algún momento Nos vamos a volver a encontrar En algún momento Nos vamos a volver A estrechar en un abrazo Eh Pensando en esto Y hoy estamos aquí Así que Agradecer la palabra Que empeñamos Ese día Que es lo que Tiene que valer Entre nosotros Y desearles A todos los jinetes Que vienen a visitarnos Y a competir aquí Un buen regreso Que vuelvan sanos A sus casas Que vuelvan sanos Para poder Encaminar el trabajo La próxima semana Así que No mucho más que esto Decirle a A toda la gente Que está aquí Que en todo este tiempo Que lo que El volvernos a encontrar También es volver a trabajar Porque esto genera trabajo Toda esta gente Que está alrededor Pilcheros Apadrinadores Jinetes Relatores Todos ellos Viven de esto Esto es Gira una economía Muy importante Alrededor de esto Que se había parado Agradecerte Chichín Por la predisposición Del predio La verdad que Muy lindo Muy lindo Lo tenés Felicitaciones Y agradecerle A toda la gente Que hizo posible esto A la gente de prensa A la gente que trabaja Incansablemente atrás Que no siempre tenemos La oportunidad de Nombrarlos Agradecerles a todos Y bueno Desearles una gran estadía En Longopue De estos tres días Espero Que los jinetes Que vayan a Jesús María Haremos un esfuerzo Quien les habla Lo hablamos con Néstor Seguramente La Intendente de Plotier Nos va a acompañar Para ayudarlos A que lleguen De la mejor forma Nuestros representantes A la provincia de Córdoba Así que Les dejo Un abrazo fraternal Y nos vamos a estar viendo Aquí en estos tres días La vida es un potro blanco La clina al viento Sin ensinar Y lleva el amor en Anca Como quien lleva la libertad La muerte es un potro negro Como la noche Para soñar Lo dice Cachole Desma Mi amigo gaucho Al desencillar Gineteando la vida Valchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe Gineteando la vida Valchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe A veces si se abalanza Algún coloco Que hace sentir Rigores de los destinos Claros caminos Del de Betín Relincha cuando nos mira Le ponen alas a la razón Recuerda bien la querencia La sabia ciencia del corazón Gineteando la vida Valchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe Gineteando la vida Valchamame Gineteando la vida Ginete y te Gineteando la vida Al igual que usted Ahí va Cachole Desma Encillando con fe Bienvenidos todos Gracias por estar Pegando la vuelta al campo Yo sé que el esfuerzo De presentarse De a caballo En una fiesta No es ir al potero Agarrar el sillán Y venirse Ser de su preparación Previa de la prolijidad Para preparar las pichas Para preparar el montado Sé que han dado de comer Sé que alguno Por ahí hasta le eche un coche Y los tubos atados de cuida Preparó un recado Preparó el cocinillo Como se debe Preparó la soga Suerte a la gente bien montada La gente de trabajo Buenas jornadas Que todos puedan volver sanos Para el rancho Y ahora sí Pegando la vuelta Entonces Los gauchos de esta tierra Compañeros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!